¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. Jimmy, eres un bárbaro. Le metiste un feeling a los rancheros y al final te disparaste, brother, como los grandes. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Te ves hermosa, tienes algo diferente. ¿Qué es, mi amor? Me acholaron. ¡No! No me dejes nunca porque puedo enloquecer. No dejes de entregar el alma cuando estés conmigo. Un hilo en un millón como luz del sol. No para de brillar el azul del mar. Hay el temor que nos causa pena, nos hace daño. Porque la sientes y te vendes como víctima inocente. Para mí, hoy, tú ganaste cinco. ¡Gracias! Y Tito Tobar pone chico. Quiero quedarme contigo, quedarme a tu lado, ser la bendecida. Por tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!